Hola, buenas tardes, mi nombre es Joel Béjar, yo soy voluntario de Aramar y también oriundo de Puente Alto, vivo 15 años a paso de la protectora de la infancia, por lo tanto estoy muy feliz de estar hoy día trabajando y aportando mi servicio voluntario en la protectora, impactado de todo lo que hace, de todo el servicio que entrega, la ayuda, es una gran ciudad dentro de Puente Alto. Toda mi infancia, viviendo en la comuna de La Fiorida, mi mamá con más de 40 años, que tenía un negocio antes que yo naciera, en Puente Alto, y pasábamos todos los días por acá afuera, y llamaba mucho mi atención de niña ver algo que dijera sociedad protectora en la infancia, un arco de fierro, como un terreno muy grande, una casa antigua, siempre quise saber qué es lo que había acá, un poco dentro de lo que sabíamos, de lo que nos comentaban en Puente Alto, un poco lo que se hacía acá, pero la verdad que estar hoy día aquí adentro y poder ayudar a las niñas, sobre todo lo que es la carrera de gastronomía, que es un poco también donde tengo mi mayor experiencia laboral, para mí es súper gratificante, feliz de poder estar acá, agradezco un montón la oportunidad, tanto a la mar como a la protectora, y nada, espero que resulte todo súper bien, que sea un puntapié inicial muy bonito, para todo este gran proyecto hermoso que viene, así que...